Ahí te va uno buenísimo mi brother, no sé si lo conoces, se llama Cannonless, una de mis estrellas favoritas Te paras aquí mi brother y vas a saltar justamente a esta parte Te agarras, te pegas lo que más puedas a la barda Let's go, das un puñetazo Te bajas, lentito Venga, izquierda, derecha, arriba, abajo, dejas presionado abajo Y mira brother, let's go Prop tip de la semana presentado por Cosmic Dust